Música Poco a poquito te fui queriendo Poco a poquito te me has metido en el corazón Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito te fui queriendo, válgame Dios Me gusta verte de madrugada Cuando solita te quedas Solo pa' mi nomás Y sin decirnos Ni una palabra Ay cariñito te me arrejuntas Juntas para soñar Me gusta verte de madrugada Cuando solita te quedas Poco a poquito te fui queriendo Poco a poquito te fui queriendo, válgame Dios 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.